y los que nos traían los reyes por esas fechas. Eso en primer lugar, pero también vamos a recordar que todavía sigue habiendo juguetes, los juguetes artesanos y también los roscones, los roscones que es el dulce más típico de estas fechas. Hemos ido al obrador Hernando para que nos cuenten cómo se hace. Por lo tanto, si quieren conocer más detalles, hoy la tarde va de juguetes y de roscones. Esto es Guadalajara Día y comenzamos. Bueno, pues como les decía, lo primero de todo vamos a volver un poquito la vista atrás. Vamos a recordar esas cartas que se escriben a los reyes magos hace ya algunos años y nos acompañan hoy algunos miembros del grupo de mascarones que siempre nos visitan en carnaval, pero también nos han querido acompañar hoy en este Día de Reyes. Nos acompaña Isabel Sánchez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también Feliz Nolasco, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos aquí además un repertorio de lo que eran los juguetes de antes, ¿verdad? Los de toda la vida y con los que ha jugado la mayoría de niños de vuestra generación, ¿no? Pues sí, efectivamente, así es. Estos son juguetes, pues desde cuando éramos pequeños, pues era lo que nos traía a los reyes y nosotros por aquella época, pues tan contentos. Antes también había tradición de, ¿se escribía la carta a los reyes? Es decir, siempre se escribía la carta, se llevaba la carta a los reyes. Sí, sí, se escribía la carta y a mí, yo lo que recuerdo cuando era pequeña que me hacía muchísima ilusión era ver el camión lleno de juguetes y el camión de los bomberos. Eso para mí era una cosa espectacular. Lo recuerdo con mucho cariño. ¿Y había límite a la hora, Feliz, de pedir regalos? ¿O como los reyes son magos se puede pedir todo lo que se quiera? No había límite. Son tan magos y los chicos tan... tan pedigüeños, digamos. Pues empezábamos a pedir, pero nos traía luego justamente lo más esencial, lo que más falta nos hacía. Vamos a ver lo que tenemos en el caso de los niños, ¿verdad? Esa patineta hecha toda de madera, ¿verdad? Sí, esa es una patineta hecha de madera que ahora sería el monopatín que tienen los críos. Y era, pues eso, aparte de patineta, la solíamos hacer los chicos o algunas veces se le encargaba algún carpintero o algo y no la solía hacer. Y no se veía también como, a veces, como herramienta de trabajo. Es decir, que todo tenía luego su doble función, ¿no? Exactamente. No era solo la parte ludica, sino que también luego servía para ayudar en casa. Servía para ayudar en casa, exactamente. Isabel, en tu caso, en el caso de las niñas, vemos este carro, que además para ver los carros tan sofisticados que vemos ahora, que parecen al de las madres de verdad, este es un carro hecho con mimbre y con forja realmente. Sí, es un carrito hecho de mimbre, que es por aquella época había estos cochecitos de capota de mimbre, que se echaban para los reyes por aquella época y, bueno, muchas niñas los tenían. Yo tuve también uno de madera, pero, bueno, como éramos en casa cinco, mi hermano se subió en el carrito y desapareció el carrito. Pero, bueno, son anécdotas que yo recuerdo con muchísimo cariño. Como buen chico que era, buen chico, a las chicas a jorbarlas. ¿Con cuántos años le pediste a los reyes este carrito? Bueno, estos carritos, pues nada, cuando te los podían traer los reyes, magos, o sea, que tú lo pedías todos los años, pero cuando te lo podían traer... Y además vemos aquí a los bebés, ¿verdad? Sí. Unos juguetes, coger a Crispin para que le veamos bien. Este es Crispin, este es el clásico muñeco de antes, de toda la vida, que es de cartón, que es lo que nos echaban. Que igual te digo, yo también tuve uno, pero jugando con mi hermano, pues mi hermano lo metió al barreño para lavarlo y allí se quedó el muñeco. Volvemos a lo del chico. Pues así, ya está, y este, pues estos muñecos eran muy delicados, o sea, de cartón, pero era lo que había en aquella época, y éramos muy felices con estos muñecos. Y este muñeco lo conservamos todo el año entero, ¿eh? No nos deshacíamos del muñeco nunca. Sí, que no es a lo mejor como ahora que se juega casi los días de Navidad y luego... Exactamente, no, que tienen los niños muchos, muchos juguetes. Antes es que tú tenías un muñeco y ese muñeco ya sabías que era para todo el año, o sea, que es así, los juguetes de antes, le echaban un juguete los reyes y con ese juguete tenías para jugar todo el año. Y además vemos que la ropa seguramente incluso las abuelas o las madres son las que confeccionaban esa ropa, ¿no? No, esta ropa de Crispín viene así, tal y como era el muñeco, o sea, era como el muñeco, o sea, lo único que son los patuquitos y el gorrillo, pero nada más era la muñeca así. Y luego vemos la evolución, ¿no? Porque luego fueron mejorando los materiales. Luego ya fueron mejorando los materiales y este es de caucho, este ya pasó a ser de caucho. Estos eran los siguientes muñecos que había, ¿qué ves? ¿Cómo suena? Suena ya a lo que es el caucho, por ejemplo, como ahora que los hacen de laces, eso, eso ya los de antes, lo que pasa es que yo este lo tengo en una cajita guardado y bueno, son de mis hijas, por supuesto, pero que lo tengo en una cajita siempre guardado y lo con mucho cariño, ¿eh? Esto no se los dejo yo tampoco. No. Tengo una netecita, Mercedes, y no os lo dejo algún día cuando sea mayor o no. No, al fin y al cabo es parte de vuestra historia, ¿no? Sí, es parte de vuestra historia y yo quiero que ella, pues, esta historia la siga. Claro. En el caso de los niños, lo más clásico también es la peonza, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Sí, por ejemplo, tenemos los peones, las peonzas, tenemos la más antigua que tengo es esa, la más antigua, y luego están las otras dos, esa peón y la otra peonza que tiene una especie de arriba de verola para poder moverlo, las espoletas, que también las hacíamos nosotros para jugar y luego los coches de coches, motos y cosas de esas, de chapa. Es lo que había, que es que evolucionaba. Claro. Esos, digamos, las espoletas son los dardos modernos que ahora se ven en esas competiciones. ¿Y cómo se jugaban los dardos? Es decir, ¿teníais algún panel donde tenías que tirar los dardos? Sí, hacíamos una especie de diana, ¿entiendes? No era la diana de números, sino con redondeles, se iba ampliando y con eso ahí jugábamos. ¿Y la peonza lo más clásico? ¿Cómo se jugaba la peonza? La peonza es que era... ¿Los niños de ahora no saben jugar a la peonza? No saben tirarla, sí saben jugar, ahora esas modernas que vienen de plástico, las hacen bailar y eso. Entonces, cuando ven una cosa de estas y que se tira a lo mejor, enrollarla, y que se tira a lo mejor, no sé, te voy a decir, cinco minutos, o sea, cinco minutos exagerando un poco más, bailando solas. Entonces, hacíamos unos redondeles, se metían peones, jugábamos... Era distinto, jugábamos mucho en la calle. Claro, había mucho juego en la calle, eso es así. Y en el caso de las niñas también estamos viendo un set de costura, ¿no? Un costurero que también era algo habitual. Sí, sí, eso te lo traían los reyes muy a menudo, para que las niñas, porque es que en aquella época las niñas eran las labores, los niños eran los juguetes de los indios, los americanos, y entonces, aunque jugábamos, pero siempre nos clasificaban a las chicas con las labores. En aquella época sí nos diferenciaban los chicos de las chicas, en aquella época. Se para el cismo. Ahora ya vemos muchos juguetes unisex, por suerte, muchos juguetes educativos, ha cambiado todo eso. Y eso sí, también los reyes eran muy prácticos, ¿no? Porque pensaban en vosotros, traían cosas para ir al colegio, ¿no? Para estudiar. Estamos viendo una enciclopedia, estamos viendo también el libro del principito, un clásico. El parvulito, que es que ese era el, con eso era lo que estudiábamos antes nosotros. La primera enciclopedia de Álvaro, la segunda y la tercera. Antes el parvulito, y luego después, pues, ¿qué es lo que te traían los reyes para ir a cartera? Pues la cartera sí, para ir al colegio. La cartera feliz, la estamos viendo, esa es tuya. Esa es tu cartera, además. Esa es mi cartera, exactamente. ¿Durante cuánto tiempo llevaste esa cartera? Pues durante todo el curso escolar, o sea, desde que empezamos de parvulitos, bueno, un poco más, más mayo, cuando ya te ponían las enciclopedias y con eso íbamos. O sea, es original, tal y como era la otra. Ahora es, por ejemplo, digamos, eso es ahora lo que llevan los niños en los carritos, esa mochila con tanto peso y esas cosas son las que... Y Isabel, lo que estamos viendo al lado, que sería lo que es ahora el estuche de ahora, ¿cómo se llamaba antes? Antes era un cabaz. Antes era un cabaz. Vamos a verlo por dentro, ¿verdad? Esto era, antes era el cabaz, que llevábamos aquí los lapiceros. Este cabaz me lo ha regalado una amiga mía, o sea, me lo regaló. Eso es lo que se ve. Y eso digo, mira, Maricarmen y el plumiel se llamaba. Llevábamos aquí las pinturas, las gomas, el sacapuntes, y aquí pues llevábamos lo que te digo, el parvulito y la cancilla. Todos los libros iban ahí. Sí, y todo eso. Y antes el cabaz es que era imprescindible, lo llevábamos al colegio, el cabaz. Llevábamos siempre con nuestro cabaz al colegio. Por lo tanto, han evolucionado mucho, ¿no? Sí. Lo que sobre todo son los juguetes de antes a los de ahora. Vosotros antes, como bien decías, con un juguete tenías para todo el año, ¿verdad? Pero bien. Para todo el año, los juguetes antes, no es por ejemplo como ahora los niños, que es que ahora los niños tienen muchísimos juguetes, es que antes no, te traían un juguete y era para todo el año. Y la verdad es que, pero vamos, eran unos reyes muy bonitos, y yo añoro muchísimo la vida de antes. Pues muchas gracias de verdad por acompañarnos y sobre todo por traernos parte de vuestros recuerdos, parte de vuestra infancia, de esos reyes magos que sin duda erais buenos, porque se portaban bastante bien con vosotros. Y esperemos que esta noche también lo hagan, que tengáis escrita ya bien la carta, y hoy pronto a dormir, ¿eh? Sí. Pero oye, de todas formas te tengo que decir, aunque teníamos estos juguetes, éramos muy felices en aquella época. Por supuesto. Y luego, aparte de eso, fíjate, si eran buenos, que todavía... Todavía duran. Duran en el tiempo, que es lo principal. Pues muchas gracias, Félix, y gracias Isabel por acompañarnos, y Felices Reyes. A vosotros igualmente. Bueno, pues como les decía, aparte de estos juguetes de antes, en los que hemos podido echar un poquito la vista atrás, aún hay juguetes, pues eso, basados en la madera, en concreto de madera reciclada, que hemos podido encontrar en el mercado del regalo artesano, que está en el jardinillo, en concreto en Artesanías Gundín. Hemos venido hasta la Feria de Artesanías, en concreto estamos en el puesto de Artesanías Gundín, que se dedica principalmente a los juguetes, juguetes artesanales y juguetes de toda la vida. Nos encontramos con Aurora para que nos cuente un poco cuáles son los juguetes que diseñáis, sobre todo, todo en madera, ¿no? Que es lo más importante, el material, es un material de toda la vida y los juguetes como se hacían antes. Pues sí, es así. Sí, además es madera reciclada, no es madera nueva. Lo hago por una cuestión de principios, me parece importante y creo que quedan trabajos dignos aprovechando madera que ya ha sido usada para otras cosas. Los juguetes que hago son tradicionales porque no estando para nada en contra de la tecnología, entiendo que está bien que los niños jueguen con consolas, pero me parece que hay una parte que se está perdiendo y pues desde mi punto de vista es importante, creo que son juguetes bastante didácticos. Hago muchos juguetes o algunos de la línea Montessori, me gusta la filosofía de juego que esta mujer marcó en su día y bueno, de momento van teniendo acogida. No creo que pueda llegar a competir con los coreanos ni en las máquinas, pero en fin, creo que son juguetes bastante didácticos. Y que al fin y al cabo a lo mejor sí que se nota esa tendencia a que los niños vuelven a lo de antes, que a lo mejor con una simple espada como la que estamos viendo aquí pueden pasar la tarde, o sí que los padres intentan fomentar un poco eso, que los niños desenchufarlos a algo más del ordenador y de la consola. Pues sí, yo creo que sí y en realidad no se trata tanto de que los niños hayan abandonado el juguete, sino que los niños que son papeles en blanco evidentemente se les acostumbra a lo que sea. Cuando conocen estos juguetes, porque en muchos casos ni siquiera los conocen por edad, sí que es cierto que son capaces de pasar una tarde entera con algo tan simple como una pirindola de madera, que no habían visto antes porque conocen las peonzas, pero no conocían las pirindolas. Efectivamente, una espada que es algo muy, muy simple les hace pasar un rato divertido. En cuanto a los padres, pues yo creo que se dejan atrapar un poquito por la nostalgia, porque en muchos casos son los juguetes de su infancia, incluso la infancia de los abuelos. Entonces a mí sí me parece importante recuperar esto. De momento estoy teniendo una acogida bien, a la gente parece que le gusta, y bueno, mis buenos recuerdos de mi infancia me llevan un poco a este tipo de construcciones. De momento pienso seguir en esta línea. Vamos a ver un poquito lo que aquí nos ofreces. Tenemos lo primero una cocinita hecha toda en madera, hasta los utensilios. Sí, es una cocina de las clásicas de los años, no sé, 50, 60. Como te digo, todo está hecho con madera recuperada. Los cacharritos también son de madera y la costura, como también pertenezco a una generación en que se nos educaba para ser perfectas a más de casa, pues también lo coso yo. A continuación, si quieres, puedes ver, hay un juego de arquitectura de toda la vida. Son juegos para construir edificios, tal, que a los críos al final les resultan divertidos. Las torres de montaje, los juegos de memoria, este tipo de reloj, que es una torre de montaje, pero además sirve para que el niño aprenda la hora. Son un poco todos juguetes de la línea Montessori, como os decía antes. Son juguetes que desarrollan bastante la psicomotricidad. Y luego, bueno, pues eso, pues una cama rústica que va tallada, intento hacer el trabajo de la mejor manera que soy capaz. Las espadas de toda la vida, cacharritos de juguete. Bueno, como el fútbol para bien o para mal domina el mundo, los escudos de fútbol también, no son juguetes, más bien una decoración para habitaciones infantiles, pero también les resulta interesante. Y este año he intentado un poco, y va bastante bien la cosa, con los juegos de mesa, pero los de toda la vida. O sea, el ajedrez, las damas... Por ejemplo, tengo expuesta una oca, que además busco a través de internet que sean dibujos antiguos, para que sean menos vistos. Es oca, es parchís y lleva todos sus complementos. Y los juegos de mesa me están dando muy buen resultado este año. A la gente le gusta porque son los juegos de toda la vida, que todo el mundo sabe utilizar. Y bueno, y las tres en raya, las he hecho para adultos y las he hecho infantiles, y sí tienen buena aceptación. Además, también con lo que ofrece la madera, que es una durabilidad que a lo mejor otros materiales no pueden ofrecer. Claro, pues mira, la oca que tengo, como te decía, con el dibujo antiguo, en su día fue un sobre de una mesa de cocina. Eso demuestra, de una mesa de cocina antigua, eso demuestra que después de haber dado un servicio estupendo como mesa de cocina, ahora lo puede dar otro montón de años, porque la madera al final es un material súper noble, de una madera que parezca muy envejecida por fuera, tiene un corazón vivo, y entonces eso es lo que a mí me anima, trabajar con madera recuperada, eso y que no podemos seguir tratando al planeta como lo tratamos. Luego, pues igual, tengo sillitas que en este caso, por ejemplo, es recuperada, es restaurada, quiero decir, las cunas de toda la vida. Si es que al final los niños son muy sencillos, les complicamos nosotros, pero ellos buscan quizá lo más simple. La casita de madera, pues es un poco igual, también de toda la vida. En fin, es un poco esa línea. La casita de muñecas quizás es lo que las niñas siempre, todas las niñas por lo menos de nuestra época, sí que querían tener una casita de muñecas, ahora también los niños se decantan por eso, ¿y les sigue llamando la atención? Sí, sí, eso te iba a decir, afortunadamente ya los juguetes cada vez son menos para un sexo o para el otro, hay niñas que les encantan las espadas y hay niños que les encantan las casas de muñecas o las camitas o cualquier otro juguete considerado hasta ahora femenino. Yo me alegro muchísimo porque soy una mujer que me considero feminista y que he luchado mucho por eso, porque la educación sea de personas y no de sexos, entonces eso se va notando, despacio, pero se va notando. Otro de los juguetes además que siempre asociamos a la madera es el caballito que estamos viendo, algo con lo que los niños pueden pasar horas y horas, sobre todo los más pequeños. Pues sí, es algo bien sencillo, quiero decir, es un juguete que no tiene demasiadas complicaciones, pero le resulta muy entretenido y si ya juntas el caballito y una espada, por ejemplo, se sienten el cizcampeador. En ese caso concretamente, el que estáis grabando, como os digo que siempre es madera recuperada, el palo del caballito en su día fue un palo de azadón, que supongo que llevaría una vida dura en el campo y en cambio ahora sirve para el ocio de los niños y en fin, llama la atención y les gusta. ¿Algún mensaje para los niños que nos estén viendo y que todavía les quede algo por escribir a esa carta a los reyes? Pues mira, sobre todo, que sigan luchando porque siga habiendo reyes magos, que se porten muy bien, porque los reyes magos son generosos, que creo que no hay ningún otro país en el mundo que tenga reyes magos, Papá Noel y Santa Claus lo hay en muchos sitios, pero reyes magos solo hay aquí, creo. Y bueno, pues que si son buenos, seguro que los reyes van a ser generosos, en los juguetes que yo hago o en juguetes que haga cualquier otro artesano. También me gustaría decir a los papás, si puedo, que la artesanía es ayudarnos entre los ciudadanos normales, que las grandes compañías ya tienen las ayudas de todos los sitios, tienen monopolizado un montón de cosas y que cuando encuentras juguetes o cualquier otro objeto que viene de Asia, en muchísimos casos, a unos precios irrisorios, que cuesta más el material que por el precio que te lo venden, a lo mejor hay que pararse a pensar cuántas vidas cuesta eso. Me parece muy importante que la gente reflexione sobre ello. Nada más. Bueno, pues aparte de los juguetes que van a llegar esta noche a muchos hogares, sobre todo a los de los niños que se hayan portado bien durante todo el año, si hay algo típico en estas fechas, es el dulce que al fin y al cabo pone fin a estas fechas de Navidades. No es otro que el roscón de reyes, un roscón que nosotros hemos podido conocer bien de cerca su elaboración yendo hasta el obrador de la pastelería Hernando. Típico de estas fechas, sin duda, es ese delicioso roscón de reyes. Nosotros nos hemos venido hasta el obrador de Hernando, estamos con Luis Hernando, para que nos cuente todos los entresijos, ese secreto del roscón, que todos podemos disfrutar, sobre todo en estas fechas. Lo primero de todo, Luis, ¿cuáles son los ingredientes más básicos y los imprescindibles para hacer un buen roscón? Bueno, pues mira, los ingredientes básicos es tener una buena harina con una fuerza suficiente como para que nos mantenga el roscón, como es un producto grandote, es una elaboración grande, que nos mantenga el roscón grande, sobre todo utilizar muy buena harina, muy buena mantequilla, muy buenos huevos y sobre todo una fórmula que llevamos años y años y años utilizando y que nos está yendo de maravilla. Tenemos dos tipos de harina, porque nos gusta, sobre todo, darle esa tersura, ese toque especial que damos nosotros, entonces necesitamos dos tipos de harinas. Por supuesto, como ingrediente principal, que no nos falte el azúcar, eso es fundamental en cualquier pastelería. Aparte, independientemente, utilizamos mantequilla, mantequilla pura, utilizamos manteca de cerdo, que nos la traen de Salamanca, de Guijuelo, ya con decir eso ya es suficiente. Y luego, pues bueno, otro resto de ingredientes son los aromas. Aquí en Guadalajara llevamos muchísimos años utilizando el aroma de limón, porque el agua de azahar no termina de gustar a la gente. Entonces, utilizamos aroma de naranja y aroma de limón. Además, llevan también un poquito de sal, llevan un poquito, pues un componente fundamental para las harinas y es un reforzante, por así decirlo, para que la harina mantenga mucho más. Y agua. Y eso es exactamente lo que lleva un roscón. ¿Todos esos ingredientes los tenemos ahí amasando durante cuánto tiempo? Pues aproximadamente una amasada de unos entre 95 y 100 kilos. Los tenemos aproximadamente una hora. Una vez que sacamos la masa de la amasadora, lo que sí que hacemos es, una vez que estamos boleando y haciendo ya los roscones con el gramaje de los tres, cuatro tipos que hacemos, sobre todo cuando hacemos las bolas las dejamos en la mesa, las estamos dejando en la mesa y lo que hacemos es que hagan una primera prefermentación. Seguidamente a bolear y a prefermentar y a hacerles la forma. Además, cuando hacemos aquí la forma, ahora si lo observáis, estamos haciendo la forma al roscón, estamos boleando y además estamos poniendo lo más, entre comillas, lo más típico del roscón que es poniéndole la sorpresa. Sorpresas infinidad. Más adelante os enseñaré la cantidad de sorpresas que podemos poner. Una vez hecho esto, hay que pasar por un proceso de fermentación, una segunda fermentación, en la cual, una vez que los tenemos prefermentados, ya de alguna forma los pintamos, los dejamos bonitos. Les ponemos él, lo pintamos con huevo, les ponemos las frutas confitadas, les ponemos la almendra y les ponemos el azúcar. Es el adorno que lleva cualquier roscón de reyes. La historia del roscón era, se hacía para el Día de Reyes, se juntaban los amigos, se juntaba la familia, se ponía dentro del roscón un aba, un aba como una cosa típica. Una vez que se ponía el aba, al que le tocaba el aba, le daba mucha suerte para todo el año venidero y tal, pero además el que le tocaba el aba lo tenía que pagar. Como decíamos, parte fundamental, los regalos también, que sobre todo a los niños es la parte que más les gusta, al encontrarse el regalo. vemos que tenéis de todos los tipos, es decir, sorpresas para todos los gustos. Claro, mira, yo os he puesto aquí un poquito, pues un, unas, mira, lo fundamental y lo tradicional que se ponía en los roscones de toda la vida es el típico aba. En este caso, estas abas son de resina, no son verdaderas. Entonces, el aba es el, por así decir, la sorpresa más típica del roscón. Pero luego, todo cambia, entonces, por ejemplo, pues tenemos, que metemos en los roscones, pues una cosita para colgar en un, por ejemplo, un teléfono móvil, un llavero de una zapatilla de baloncesto, muñecos de todo tipo, por ejemplo, aquí os he puesto la Hello Kitty. Y además, como una cosa especial, para las señoras ya más mayores y tal, les encantan los, las sorpresas de cristal. Vamos ahora a la parte en la que, como bien decías, los ponéis más bonitos aún los roscones. Claro, claro. Mirad, en esta parte, en esta mesa, lo que estamos haciendo ya es empezar a adornarlos. Los estamos dando, pues, de alguna forma, esa gracia que hay que darle a un roscón. En este caso concreto, utilizamos calabaza, utilizamos discos de naranja, utilizamos cerezas, utilizamos ralladuras, pielecitas de naranja. Una vez que está hecho esto, se pasan a la fermentación, se dejan fermentando, pues, aproximadamente, entre una hora y media y dos horas, y una vez que están fermentados, entonces, sí que los bañamos en huevo y los ponemos un poquito de almendra y un poquito de azúcar. Los roscones también sabemos que pueden ser rellenos, ¿verdad? ¿Cuáles son los rellenos más habituales? El relleno principal es la nata, por encima de todo la nata, pero luego también se rellenan de crema, se rellenan de trufa, se pueden rellenar de cabello, se pueden rellenar de yema, esa misma yema la puedes tostar, en fin, las variaciones que puede tener un roscón, pues, es todo lo que utilizamos en pastelería, de todo. ¿Cuáles son los tamaños? ¿Qué es la gente más más allá? Porque estamos viendo distintos tamaños, este sería el más grande, ¿verdad? Este es el más grande, este pesa un kilo y medio, para nosotros es el mejor tamaño, sobre todo en sabor, porque luego también influye mucho el tamaño según pueda fermentar, el mejor tamaño para mí es el de medio kilo, con diferencia, luego eso no quita que el de cuarto de kilo está buenísimo y el de kilo también, pero para mí, personalmente para mí, el que más me gusta es el de medio kilo. Bueno Luis, ahora es cuando los metemos al horno, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tienen que estar? Pues dependiendo del tamaño, están entre 15 y 16 minutos los pequeños y hasta una hora los grandes. Y, o sea, por lo tanto, el trabajo para hacer un roscón es mucho, desde que empezamos con la masa, el tiempo que tiene que estar amasando, más la fermentación, más el horno, más o menos un roscón, ¿cuánto tiempo se invierte en él? Pues no lo he calculado, pero fijaros, ahora mismo lo podemos calcular, mirad, son, aproximadamente vamos a calcular una hora de amasado, una hora de amasado, una hora de formado y de terminación, más aproximadamente estos roscones grandes, una hora, estamos hablando de tres horas, tres horas más las dos horas de fermentación, estamos hablando de cinco horas hasta que un roscón le vemos, por así decirlo, la luz. Por lo tanto, mucho mimo, mucha dedicación para estos roscones, ahora sí vamos con la parte final, el toque final con este horno. Claro, sobre todo, lo que tenemos que hacer es hacer las cosas muy despacito para que las cosas salgan bien, las cosas deprisa y arrebatadas nunca salen bien. Ahora ya sé que Luis, podemos disfrutar del roscon tal y como llega a nuestras casas y como lo podemos disfrutar esa noche de reyes, ¿verdad? Además es que están muy ricos, a mí por ejemplo me encantan. Pues mirad, aquí hemos preparado un bodegón y aquí sí que vemos los formatos más principales que estamos haciendo. En primer lugar tenemos el roscón de cuarto de kilo, os he puesto ahí también unas sorpresas de las muchas que ponemos, que son los tres reyes magos. Luego aquí tenemos el roscón de medio kilo, que es el que particularmente a mí me encanta. Tenemos el roscón de 750 y el roscón de kilo, que ya de por sí es un señor roscón. Independientemente de estos tamaños, pues luego tenemos encargos de familias de hace muchísimos años, encargos de toda la vida, nos encargan roscones de hasta dos kilos. Y en concreto tenemos varias familias que es impresionante las sorpresas tan bonitas y tan maravillosas que meten en los roscones. De hecho, como anécdota os puedo decir, yo he metido en los roscones, he metido anillos de oro, que son una preciosidad. He metido anillos con unas perlas, unos pendientes de perlas tremendos. Y hasta incluso he metido llaves de coche. O sea, que también es el motivo, ¿no?, de muchos regalos y desanticipo a los Reyes Magos. Hay familias que en Reyes, para ellos es muchísimo, casi casi le dan más importancia al Día de Reyes que seguramente a la Nochebuena y al Día de Año Nuevo o el Día de Nochevieja. ¿Cuántos roscones pueden salir de aquí ese día 5 de enero? Pues sí que saldrán, calculo que entre 5 y 6 mil roscones. Para todos los vecinos de Guadalajara que sepan que ese día van a poder disfrutar de buenos roscones. Vecinos de Guadalajara y de provincia, porque además de servir en Guadalajara, vamos a muchísimos pueblos, Lease Jadraque, Lease Sigüenza, y gente que viene a por los roscones y luego se los llevan a los distintos pueblos a tomarlos allí, claro. Muchas gracias, Luis Hernando, una vez más por hacernos disfrutar con los dulces de cada época, en concreto con este roscón. Muchísimas gracias a vosotros y bueno, lo único que espero es que a los Reyes Magos les traigan muchos regalos a los niños y los padres que disfruten con un buen trocito de roscón de Hernando. Bueno, pues hasta aquí es a donde llega hoy nuestro programa. Nos vemos luego en un ratito en un programa especial que vamos a realizar junto a nuestra compañera María Gil de Informativos, aquí a las diez y media con esa cabalgata de Reyes. Nos vamos a poder ver muy cerca y sobre todo esta noche pronto a dormir y espero que hayan sido buenos y que los Reyes se porten muy bien con todos vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!